Hoy somos un corazón En este día te entrego a ti mi amor Ante los hombres, ante Dios Amado siempre por Dios Por eso ante los ojos del Señor Somos un solo corazón Nueva tu solo corazón En este día te entrego a ti mi amor Ante los hombres, ante Dios Amado siempre por Dios Por eso ante los ojos del Señor Somos un solo corazón Mira, te entrego mi vida En tus manos conmigo Felicidad A negros verirás Oh, adecinar, nos amaremos Porque al final seré tu Dios Un solo corazón Amado siempre por Dios Mira, te entrego mi vida En tus manos conmigo Felicidad A negros verirás Oh, adecinar, nos amaremos Porque al final seré tu Dios Un solo corazón Oh, adecinar, nos amaremos Oh, adecinar, nos amaremos